Desde nuestro mejor saber hacer técnico, metodológico y seguramente económico. Todo va junto. Al final habrá que ponerle precio a las cosas y ahí es donde seguramente nos reamos más todavía. En nuestro caso es obvio que participaremos en esa mesa, salvo orden en contra de alguna de las asociaciones implicadas, y que procuraremos poner sobre la mesa de contratación herramientas suficientes para que nos tengan en cuenta como una medición que no solamente mide Internet y que no solamente mide el Internet que entendemos como páginas web. Hay más cosas que no solamente páginas web en los contenidos digitales. Hay audio y hay audiovisual. Hay todo un mundo de contenidos y de consumo de contenidos hecho no solamente desde el PC. Y aquí a lo mejor me preguntaréis luego, ¿y la tele entra en todo eso? Bueno, pues seguramente la tele entrará en algún momento en todo ese juego. De momento quedémonos con Internet, con los móviles, con los PCs, y ya veremos qué más tiene que alinearse y en dónde más tenemos que medir lo que hacemos las personas. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Y la tercera pata de todo este negocio es la que representa Ricardo Baca, que es presidente de Barlomento Comunicación, doctor en Ciencias de la Comunicación y con una dilatada trayectoria en el mundo de la radio, donde fue director general de Cadena Rato, que hoy es Onda Cero y también fue primer director general de Onda Cero. Es profesor universitario, columnista, ha recibido diversos premios y actualmente elabora en su empresa, entre otros informes, pues Barlomento Televisión, análisis de la producción y distribución televisiva en España. Su punto de vista es fundamental porque aporta a la par de una visión panorámica la visión del usuario final de estos datos, porque al final los datos son para ser utilizados como moneda de compra-venta y las asesorías están precisamente en medio de esa compra-venta. Muchas gracias. Quisiera en primer lugar dar las gracias a Rosa Pellicero, que es la directora de Aragón Radio, la directora de estas jornadas, porque además tenemos la inmensa suerte, hay que decirlo para que se sepa, que nosotros llevamos más de cinco años trabajando con esta casa, nos sentimos en casa y hemos modestamente colaborado en aquellas cosas que nos han requerido, entre ellos la radio y la televisión, pero el caso que nos ocupa la radio, y es evidente que Rosa, por ejemplo, Rosa Pellicero, que es una periodista tradicional, en el sentido del término anterior a nuestro oficio, no lo que tenemos hoy, después ha estado en comunicación corporativa, después de trabajar en medios y en agencias, en periódicos, y después de ese paso por agencias y periódicos y por comunicación corporativa, ha entrado de lleno al campo de la radio. Pero además, no al campo de la radio tradicional, sino que además, como aquí ha dejado patente esta mañana a otros compañeros, ha sido una persona muy vanguardista desde el punto de vista de la utilización de los nuevos medios tecnológicos en el uso de la radio. Nosotros hemos tenido también la dicha y la fortuna de colaborar con ella y con su gente en este campo y, por ejemplo, en elaborar una segunda programación a través de Internet, ¿verdad? Por tanto, en este sentido, el binomio radio y red yo creo que tiene mucho sentido y de eso es de lo que yo quiero hablar esta mañana o este mediodía. Soy consciente también que estamos cerca de la hora de la comida, que los jugos gástricos, siguiendo a Pavlov, son tremendos, y que muchos de los mensajes que dejáis aquí a la derecha, porque antes yo he tenido la oportunidad de verlos, son un poco, en fin, curiosos, ¿no? Como, por ejemplo, que haya una gran preocupación porque el señor Gaya ha sido accesado como entrenador del Faragoza, ¿no? Entonces, claro, entre que es la hora de la comida, en que el servidor es el último, entre que llevamos una mañana densa, que ha habido intervenciones excelentes de nuestros compañeros, pues, y sintetizar en diez minutos, porque es el tiempo que tenemos todo ello, pues voy a intentarlo de la mejor forma y manera. Pero sí quisiera, como digo, reiterar mi agradecimiento por la invitación y que me siento muy gustoso de poder estar hablando a una audiencia mayoritariamente estudiante, universitaria, que también es mi campo de actuación, y que, evidentemente, a mí me ha permitido también cambiar lo que yo quería decir esta mañana. Yo tenía hasta un PowerPoint, o sea, lo había, pero poner a estas horas un PowerPoint, pues va a ser que no. En ese sentido, como digo, antes que nada, me gustaría, independientemente del Estudio General de Medios, decir que Aragón Radio, en este sentido, a través de diferentes estudios que se van haciendo, en paralelo también con las oleadas del Estudio General de Medios, estamos todos esperando el 9 de diciembre los nuevos resultados, evidentemente, sobre todo las grandes cadenas, ¿no?, porque hay mucho juego con todos los cambios radiofónicos que ha habido y con las nuevas incorporaciones, y al final de eso, pues veremos a ver qué... Probablemente Fernando sepa mucho más, pero no nos quiere adelantar nada. Esta sería la noticia de hoy, lo que podríamos poner en el Twitter, ¿verdad?, y en el Facebook. Bien, pero sí me gustaría significar, como os decía fundamentalmente, cuál es la situación de audiencia, porque me parece obligado, de Aragón Radio. Y en ese sentido, debemos de decir que, a través de estos estudios que realiza también, aparte del EGM, a nivel nacional o incluso regional, realizados también por una empresa demoscópica de la región, como SMA, pues en este sentido, Aragón Radio es tercera opción. Digamos que sería, después de la cadena serie, de la cadena copia, la cadena más escuchada. Y si tuviéramos en cuenta, eso en formato generalista, convencional, informativo, para entendernos, y si lo estuviéramos viendo desde el punto de vista del mestizaje entre cadenas generalistas y de radioformatos o musicales, estaríamos hablando de la cuarta después de los 40 principales. Por tanto, digamos que en cinco años, Aragón Radio ha constituido una identidad muy fuerte, como aquí se ha quedado patente esta misma mañana, y yo creo que goza de una magnífica salud. Y además, insisto, está trabajando en todo esto que estamos todos muy preocupados y muy ocupados respecto de no ya ver las nuevas tecnologías, porque ya son un hecho, como muy bien decía el vicepresidente de la autonomía, sino que realmente, como digo, está trabajando en un campo del mestizaje, porque, como ahora veremos, no estamos viviendo un cambio. No es el cambio de señor Obama, del que hablaré después, sino que estamos viviendo, si la palabra revolución no la usáramos tanto, la palabra sería grandísima y enorme y exponencial revolución en el modelo de negocio, que como estudiantes vais a trabajar en empresas, y, por lo tanto, lo que está en juego, lo que está modificándose, es precisamente este modelo de negocio. Y este modelo de negocio, después del análisis que estamos hablando de Aragón Radio, que trabaja en todos sus términos, a nivel, digamos, tradicional y las nuevas redes, como aquí se ha hecho patente, es decir, que tú tengas todos los días 10.000 escuchantes, 10.000 oyentes, a través de una red social, que te están dando información de tu tarea diaria, es una magnífica respuesta para esa persona, que también hablaba Jaime esta mañana, o como muy bien nos decía Alex esta mañana, en su extraordinaria disertación, respecto de hacer las campañas persona a persona. En definitiva, nosotros trabajamos para las personas, trabajamos para los que oyen la radio, para los que oyen la televisión, y es evidente, como digo, que en el caso de Aragón Radio, y termino ya con este apartado, para no pasarme de tiempo, goza de una magnífica salud en muy poco tiempo. Cuanto más es el ruido mediático, cuanto más son los medios de comunicación en competencia, mayor dificultad para poder tener una audiencia determinada. Solo basta fijarnos en la plétora de enormes cadenas de televisión, que en este momento existe en nuestro país, gracias a la nueva tecnología de TDT, y en ese sentido, como digo, la enorme dificultad de poder competir con las grandes compañías televisivas. Y en radio también este hecho, desde mi punto de vista, es a significar. Por tanto, dejemos el contexto de la casa que nos acoge, Aragón Radio. Otra reflexión más, que a mí me gustaría al hilo de que sois compañeros de la peña de la universidad, y es la siguiente. Aquí se ha hablado esta mañana, muy bien, por cierto, de tecnología, y que la tecnología está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la tecnología, que es un poco el mensaje que nos dejaba Gales. Y hay otro paradigma. Nos encontramos desde el punto de vista jurídico, el poder jurídico, que antes era una actividad de servicio público, y hoy es de interés público. Hay una desregulación fundamental de nuestra actividad, que también interfiere en, digamos, en la naturaleza del negocio. Y luego hay otra parte que también se ha significado aquí, como es el hecho del sector económico. Todos nosotros, todos vosotros, necesitamos clientes, necesitamos oyentes, necesitamos lectores, necesitamos espectadores, necesitamos internautas. Y en ese sentido, el mundo económico, como se ha significado aquí, está viviendo una reflexión económica mundial, muy propia también a nuestro país, hasta el punto de que, por ejemplo, en términos de televisión, se ha perdido un tercio de inversión publicitaria en dos años. Ese tercio de publicidad perdida, estamos hablando de una cantidad, en fin, de la que manejamos todos, todos los días, 1.200 millones de euros, 200.000 millones de pesetas. En el caso de la radio, es mucho menos aguda, por cuanto que es un medio mucho más, de menor gota fría, para entendernos, es una lluvia fina, es un chirimirio, es un orvallo. Y en ese sentido, el mercado de la radio está moviendo en torno 500 millones más o menos oficiales y puede haber otros 100 de esa atomización de enormes emisoras que no se sabe cuánto facturan, pero que, sumando todas ellas, podemos estar hablando de un mercado de 600 millones. Bien. Por tanto, tecnología, de regulación jurídica, la nueva ley audiovisual, como se ha comentado aquí, por parte de Luis Murillo, y ese estancamiento, recesión o depresión económica que estamos viviendo, como es natural, condiciona la actividad, porque si no, no tendríamos por qué se producen las fusiones o la eliminación de televisión española de la publicidad, la nueva ley general audiovisual, el nuevo modelo de negocio de la TDP de pago, etcétera, etcétera. Y en la radio, como digo, afortunadamente para el sector radiofónico, todavía es mucho más suave, porque, insisto, no tiene el peso abrupto de la televisión. Pero con todo y con eso, con todo y con eso, como digo, a mí me parece que lo que os debe quedar muy claro es que, en el campo que estáis haciendo, que estáis moviendo y en el que vais a tomar en muy pocos días como profesionales de la radio, de la televisión, del internet o de lo que fuere, el modelo de negocio es otro y que la adecuación permanente al cambio es fundamental. Con otro aditamento que me gustaría significar y es a la velocidad que se producen los cambios. Es como, también, aunque yo soy del Real Madrid, no soy del Barcelona y me encanta Messi y me encanta Guardiola, el problema no es cómo juega Messi o cómo juega Cristiano Ronaldo, es a la velocidad que juegan. Es decir, lo rápido que van, es como comparar un partido de baloncesto de la NBA o de regional, para entendernos, la diferencia de ritmo es importante. Por tanto, esa crisis económica, esa nueva tecnología, ese nuevo modelo de negocio, esa ausencia de, digamos, de sectores tradicionales que van cambiando tan rápido, nos lleva a encontrar una nueva realidad que en el caso de la radio y con relación al tema que nos ha comentado también Fernando Santiago con muchos datos del estudio de la NBA, me gustaría significar. Cuando yo tenía la responsabilidad de dirigir una cadena, esto reinaba Viriato II, yo siempre discutía a las grandes cadenas que eran la SER, la COPE, entonces, antes de la 3D Radio, que por qué no entrevistábamos a más gente, que por qué no hacíamos más entrevistas y sobre todo, que es uno de los hándicats en la medición de audiencia de la radio, por qué solo hay tres fotografías al cabo de la radio. Un sector que mueve, estos son todos los datos que os quiero dejar, 500, 600 millones de euros, 100.000 millones de pesetas, hombre, ¿cómo va a medir su audiencia en tres fotografías al año, febrero-marzo, abril-mayo y octubre-noviembre? A mí eso me parece, desde el punto de vista de la operatividad del medio radiofónico, una debilidad y lo significo aquí. Y creo que, como personas que estamos analizando la audiencia, me parecería que sería muy bueno cambiar. Lo que pasa es que eso cada vez va a ser más difícil por dos motivos. Uno, estamos en crisis, como es natural, ¿quién paga la entrada o quién paga el café, quién paga la fiesta? Y eso ahí todo el mundo mira para otro lado. Y dos, que es lo mismo que me decían a mí hace 20 años, si vamos a ampliar la muestra, es decir, como ganaban tanto dinero, pues no necesitaban ampliar nada porque estaban en una situación de privilegio. Bien, en este momento hay una crisis económica y luego además hay otra cosa. La radio, que es fundamental y os habla una persona vocacional de la radio, un hombre de radio, aparte de dedicarme a otros ministerios, digamos que está dentro ya de grandes grupos de comunicación. No hay un propietario de una única cadena que no participe en televisión, en prensa o en otros soportes. Por tanto, la radio está conformada de un gran grupo mediático, ¿verdad?, y ocupa un papel determinado que no es el más preponderante, no es el que más factura, no es el que más se enseña delante de todos nosotros. Por tanto, esas dos características van a impedir que esto pueda hacerse. Pero me parece que desde el punto de vista conceptual o universitario, con libertad de cátedra, deberíamos significar que sería muy conveniente que si un gran comunicador como Iñaki Gabilondo deja la radio, no sepamos los datos mucho más tarde y no veamos cómo es el tracking de audiencia o el comportamiento continuo de los oyentes respecto de este seguimiento de una cadena u otra o de un profesional u otro. Esta es una debilidad, a mi juicio, del estudio de Juan de Medios. Otra debilidad, es decir, un sector, insisto, que maneja 600 millones de euros, 100.000 millones de presentes, lo razonable, lo hablábamos hace un instante, Jaime y yo, respecto de lo nuevo que ha de venir, con qué periodicidad se va a dar la información, es decir, cuánto vamos a tener nuevos datos. Bueno, estamos hablando de un mes, él cree que debe ser como mínimo una semana, claro, si en la radio es tres fotografías al año, el asunto se complica mucho. Entre qué, además, hay otro dato que también me gustaría significar y otro titular que os dejo, y es, hoy ya es el tercero, pero en mis tiempos, la radio era, el segundo lo es ahora, en audiencia, más o menos 22 millones de ciudadanos, escuchamos la radio todos los días, pero, entonces, era el cuarto en inversión, hoy es el tercero. Luego, hay una simetría clara, qué es lo que sucede para tener mucha audiencia y poca inversión. Es una simetría, ¿verdad? Luego, esta es otra debilidad del sector que, en puridad, deberíamos modificar o cambiar o mejorar o plantear de otro modo. Bien, esto es así a nivel macro, por tanto, difícilmente, la radio, con el papel mediático de grandes corporaciones,